¿Qué puedo yo decir en esto? Si me dice que va con 4 mil votos adelante, ¿cómo puedo yo saber si esos votos no son de ahí de los que estamos hablando? Vamos, se rompió totalmente el principio de certeza, no podemos hablar de eso. Claro que soy institucional, desde luego que soy. Pero también institucionalmente no puedo permitir que se violenten las garantías de todos los ciudadanos. Y una de las garantías es el derecho a la libre elección, al libre voto. ¿Mantiene su postura de que se vuelva a convocar a otra elección? Totalmente, totalmente. Yo ya lo dije una vez. Todavía no sabíamos cómo iba el avance de las cómputos. Pero desde entonces y ante la cantidad tremenda, aberrante, de irregularidades, creo que cualquiera que llegue, no llega legítimo. Me parece que no debe ser. Aún cuando me favoreciera a mí, no me gustaría a mí gobernar con una duda de que pudo haber... Si hay legítima la presidencia, el ejercicio de un gobierno. Entonces lo que sigue ahorita es que el recurso legal, por ejemplo, sería hacia... Ya presentamos ahorita un recurso donde estamos solicitando la anulación total del proceso electoral. ¿Ya no hay? Completamente. Ya no hay materia. ¿Qué podemos juzgar ahorita? ¿A quién podemos acudir para que esto sea transparente? Ya no hay manera. Lo presentamos ante el Tribunal Estatal Electoral. Ante el Tribunal y ante los...